A través de las noticias, las crónicas, los informes y las columnas de Opinión Colombia 2020, proyecto que en buena hora lidera El Espectador, se ha efectuado un cubrimiento pluralista del camino andado por el Gobierno Nacional para alcanzar la iniciativa de la paz. Y obviamente este gran proyecto ha tenido el apoyo de las fuerzas militares y de los soldados y policías de la patria. ¡Gracias!